El gobernador Sam Bromback anunció ayer martes que dio aviso a la administración del presidente Barack Obama de su decisión de no cooperar con el programa de aceptar refugiados en el estado. Debido a que el gobierno federal ha fallado en proporcionar las adecuadas garantías de los refugiados que se están instalando en el estado de Kansas, no tenemos más remedio que poner fin a nuestra cooperación con y la participación en el programa federal de reasentamiento de refugiados, comentó Bromback. La decisión del gobernador significa que el estado de Kansas rechazará los fondos federales para proporcionar una cobertura y atención sanitaria a todos los refugiados que puedan venir al estado. La ayuda federal sería entre 1.6 y 1.8 millones de dólares anuales. Como gobernador, mi prioridad ha sido y seguirá siendo la seguridad de los ciudadanos de Kansas, puntualizó Sam Bromback.